¿Qué tal JetGuys? Muchas veces nos hemos preguntado cómo proyectar más de una textura sobre un objeto. Existen varias técnicas para lograr este efecto, sin embargo, en esta oportunidad revisaremos la técnica Triplanar, que consiste en la proyección de texturas desde distintos ángulos en la escena. Para ello, vamos a escribir un shader en lenguaje CG y hablaremos de coordenadas en World Space. Para llevar a cabo este efecto, crearemos un shader Standard Surface. La razón de ello se debe a que algunas funciones y propiedades vienen previamente definidas para su funcionamiento. La técnica Triplanar nos permite agregar hasta 6 proyecciones distintas en nuestro objeto. Entonces, podemos tener una textura para cada eje de espacio en la escena, diferenciando entre positivo o negativo. Sin embargo, en esta oportunidad solo utilizaremos dos texturas y las proyectaremos según el ángulo que necesitemos. En mi proyecto, he creado una nueva carpeta llamada Triplanar. Dentro de ella, podemos encontrar los assets que utilizaremos para este tutorial. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon, link en la descripción. Lo primero que haremos será crear un nuevo shader Standard Surface y lo llamaremos Triplanar. Crearemos un material también y lo llamaremos de la misma manera. Abrimos nuestro shader. Antes de comenzar, debemos asegurarnos de guardar nuestro shader en alguna locación. Personalmente, la dejaré por defecto en Custom. Volvemos a nuestro proyecto y le asignamos el shader al material. Hasta este punto, nuestro shader tiene sus valores por defecto, las cuales podemos cambiar con facilidad desde el Material Inspector. Para explicar los conceptos, antes de continuar, arrastraré un objeto a mi escena y le aplicaré el material Triplanar. Lo primero que debemos hacer es generar una nueva propiedad de textura en el shader. Para ello, vamos a las propiedades y agregamos Secondary Text. La llamaremos Secondary Text. Será de tipo textura 2D con color blanco por defecto. Luego, vamos a las variables de conexión y agregamos esta propiedad. Como ya sabemos, solo utilizaremos dos texturas para este efecto. Main Text como textura principal para la nieve y Secondary Text para las rocas alrededor de la misma. Ahora, iremos al Struct. Agregamos el input WorldNormal para las normales del Mesh en WorldSpace. Y el input WorldPost para los vértices del Mesh en WorldSpace también. Iniciaremos trabajando en las proyecciones. Para ello, iremos al Surface Shader. Crearemos un vector de 4 dimensiones y lo llamaremos Top de manera abreviada. Este vector lo haremos igual a la textura Main. Y como coordenadas V, pasaremos la posición de los vértices en X y Z. Y multiplicaremos por 0.1 para que el Tiling de la textura sea el adecuado para la proyección. Lo que acabamos de hacer es básicamente crear una textura que está proyectada desde arriba hacia abajo. Para entender este concepto de mejor manera, crearemos un nuevo vector de 4 dimensiones. Lo llamaremos UberColor de manera abreviada y lo haremos igual al input de normales en I por la textura Top. Entonces, pasamos esta nueva textura al vector C, que viene por defecto. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, la textura solo se proyecta en la parte superior del Mesh. Si rotamos el objeto, aún así solo se proyecta sobre la parte superior. Ahora proyectaremos la parte inferior. Volvemos al Shader. Y creamos un nuevo vector de 4 dimensiones. Lo llamaremos Bottom abreviado. Y lo haremos igual a la textura secundaria. Como coordenadas V, pasaré nuevamente la posición de los vértices en World Space, utilizando solo las coordenadas X y Z. Volveré a multiplicar por 0.1 para ajustar el Tiling de la textura. Creamos un vector de 4 dimensiones. Lo llamaremos LowerColor abreviado. Y lo haremos igual al input de normales en I por la textura Bottom. Por el hecho de que esta proyección estará en la parte inferior del Mesh, debemos hacer el input de normales igual a un valor negativo. Ahora reemplazaremos la textura superior por la textura inferior. Guardamos y volvemos a Unity. Si asignamos la textura de rocas como secundaria, veremos que se proyecta solo en la parte inferior del Mesh. Si rotamos el objeto, aún así se mantiene en la parte inferior del mismo. Ahora lo que debemos hacer es sumar ambas texturas. Para ello volvemos al shader y entre paréntesis sumamos UpperColor con LowerColor. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, se están generando algunos artefactos en el efecto. Esto se debe a que el color más oscuro de las texturas pasan a valores negativos y nosotros necesitamos que solo lleguen hasta cero. Para corregir esto, volvemos a nuestro shader. Y en ambos casos, retornaremos el valor máximo entre cero y el color de las texturas. Guardamos y volvemos a Unity nuevamente. Como podemos ver ahora, ambas proyecciones están funcionando. Si rotamos el objeto, ambas proyecciones se mantienen perfectamente. Volvemos a nuestro shader. Ahora agregaremos las proyecciones para los costados. Para ello, crearemos un nuevo vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos LeftRight abreviado y lo haremos igual a la textura secundaria. Como coordenadas V, pasaremos el input de posición de vértices en I y Z. Y multiplicaremos por 0.1 para corregir el tiling. Crearemos un nuevo vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos SideColor abreviado. Y lo haremos igual al input de normales en X por la textura LeftRight. Sumaremos esta nueva textura a las proyecciones anteriores, con la diferencia que en este caso retornaremos el valor absoluto de la misma para que la textura se proyecte tanto en el lado izquierdo como derecho del Mesh. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, se ha agregado la proyección y si rotamos el objeto, la proyección se mantiene. Volvemos a nuestro shader. Solo nos estaría faltando agregar la proyección frontal y trasera. Para ello, creamos un nuevo vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos FrontBack abreviado. Y lo haremos igual a la textura secundaria. Como V, pasaremos la posición de los vértices en X e Y. Multiplicado por 0.1 para corregir el tiling. Creamos nuevamente un vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos FrontColor abreviado. Y lo haremos igual al input de normales en Z multiplicado por la textura FrontBack. Finalmente, sumaremos el valor absoluto de esta nueva textura a las proyecciones anteriores para completar nuestro shader. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, todas las proyecciones están completas. Si rotamos o movemos nuestro objeto, las texturas se ajustarán de manera automática. Antes de finalizar, volveremos al shader para hacer algunos ajustes. Un problema que tenemos actualmente es que la textura LeftRight está rotada. Para corregirla, iremos al nodo Rotate en Shader Graph. Copiaremos la función Rotate en grados y la pegaremos en nuestro código. Entonces, creamos un nuevo vector de dos dimensiones. Lo llamaremos IZROG y lo inicializaremos en cero. Luego, agregamos la función UnityRotateDegrees y como argumento, pasaremos el input de posición de los vértices en I y Z. Centramos el pivote en 0.5, rotamos 270 grados la textura y como output pasaremos este valor a IZROG. Ahora, simplemente debemos reemplazar el input de coordenadas por el vector IZROG. Guardamos y volvemos a Unity. Esta vez la proyección sí está correcta. Sin embargo, si rotamos el objeto, veremos que la textura de la nieve no funciona perfectamente ya que se difumina suavemente. Para mejorarlo, iremos a nuestro shader y en la proyección Overcolor pasaremos la función SmoothStep en el input de normales. Así generaremos un efecto más acabado. Repetiremos este proceso en la proyección Lower Color. Guardamos y volvemos a Unity. Como podemos ver, la proyección superior está funcionando perfectamente. Nuestro shader está listo. Te invito a modificar los valores y agregar más texturas para tener distintas proyecciones. Recuerda que todo el conocimiento que impartimos en estos tutoriales puedes obtenerlo desde nuestro curso de shaders nivel intermedio. Link en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. Yo te comparo un pequeño manual. ¡Nos vemos! ¡Gracias!